Nuevos Egresados Estos nuevos egresados recibieron títulos como técnicos en seguridad ocupacional, producción, perforación, administrativos, en procesos industriales e instrumentación y automatización industriales. Ellos mostraron su orgullo por el ciclo concluido. Con mucho agrado y con la expectativa de salir adelante. Muchos recuerdos porque mis compañeros, profesores, docentes, una calidad de personas excelentes, una gran universidad. Claro, si ya con esto ya vamos para adelante, Dios quiere. Satisfacción por haber logrado todos estos estudios en compañía de mi familia, de mis hijos que están hoy aquí acompañándome y con todos los docentes que aquí presentes están y mis compañeros que hacen parte también fundamental, que fueron de apoyo, son de consistencia al lado de uno para lograr este título hoy en día. Para las directivas de Unioriente, este acto de graduación consolida la presencia de esta institución educativa en el Matalena Medio al formar profesionales para su desarrollo. Unioriente es una entidad comprometida con Barranca Bermeja y en ese sentido sus programas siempre van a dar respuesta a las posibilidades de empleo, a las posibilidades de desarrollo y de vinculación. Y otra particularidad, insistimos en eso, es sus características dentro de la parte del ser humano, es decir, no es solamente conocimiento, sino valores, principios, sentido de pertenencia. Unioriente reiteró su compromiso con Barranca Bermeja, la región y el país al capacitar y formar a sus gentes para el logro de nuevas opciones laborales.